Elecciones Municipales 2016 El plan de trabajo se basa en cuatro pilares fundamentales, que son mejoramiento en la red vial. Queremos la confección o la creación de una oficina municipal para tramitologías que sean a 24 horas. Queremos además la creación de un despacho RAC, que es una resolución alterna al conflicto que le va a venir a solucionar un montón de problemas a usted, referentes a problemas con linderos, problemas con movimientos de tierra, problemas con basura, problemas con algún tipo de queja o problema legal que usted tenga, que no tenga que acudir a los tribunales de justicia. Recuerde que nuestros colores representativos son el azul, celeste y el blanco, y representamos al cantón de Pérez Celedón, por ende no tenemos color político. ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? Si nos diferenciamos totalmente del resto de candidatos, que son nueve, nosotros le estamos proponiendo a la ciudadanía que apoyemos lo nuestro, que veamos que somos un partido cantonal, que estamos descentralizando la política, que nosotros no tenemos hilos del poder que nos jalen del cerro para allá. Esto quiere decir que nosotros al ser local podemos darle una mejor ayuda al pueblo, vamos a mejorar que las ayudas, todas las que llegan, que llegan por ley, al final sea usted el beneficiado. ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016 y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? El presupuesto municipal para el año 2016 es de 7.050 millones de colones. Este presupuesto tenemos que tener claro que, como usted lo indicaba Carmen, ya está debidamente aprobado, o sea, llegamos a trabajar con un presupuesto que ya prácticamente el plan de trabajo nosotros no podríamos implementarle a menos que sea algo extraordinario y que sea aprobado y modificado por el Consejo Municipal. Pero eso es una muy buena pregunta porque resulta que dentro de este presupuesto nosotros tenemos que tomar en consideración que más de la mitad de este presupuesto se va en el pago a funcionarios municipales. Quiere decir que el resto de dinero que sobra lo podríamos tal vez invertir en mejorar la red vial cantonal. Elecciones Municipales 2016 Él nos va a hacer un mes de la vida 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 de